Hola, soy Diego Sánchez del equipo de Builderall en español y en este vídeo vamos a aprender un poco sobre la sección de las configuraciones de nuestra herramienta chatbot de facebook e instagram tanto en facebook como en instagram tenemos esta sección donde podremos habilitar o deshabilitar nuestro bot si en algún momento queremos hacer algún cambio en nuestro bot podemos venir a esta sección deshabilitarlo para que por ese momento no haga las automatizaciones que hemos programado así que aquí podrás tanto habilitar o deshabilitar el bot ya sea en facebook o en instagram también tenemos la opción de datos aquí es donde vamos a gestionar las variables de que vamos a utilizar en nuestros flujos recordemos que tenemos varios tipos de variables que son la cadena el número el email o el número de teléfono aquí es donde podemos crear y eliminar varios tipos de variable por ejemplo vamos a colocar saludo y esta variable nos servirá para utilizarla posteriormente en nuestros flujos podemos habilitarlas crearlas o eliminarlas en el botón de acá vamos a poder observar qué prospecto y qué variables van a ser utilizado y además podemos exportar a una hoja de excel esta información está tanto en instagram como en nuestras páginas de facebook en facebook tenemos una opción adicional que nos permite importar los prospectos que hayamos capturado en nuestro chat bot en la versión anterior finalmente podemos exportar o importar las configuraciones de nuestros bots desde un archivo estas son las opciones que tenemos de configuración tanto para las cuentas de instagram como las cuentas de facebook en nuestra nueva herramienta de chat bot y ya